Me dirigí a la localidad murciana de La Manga. Tras coger fuerzas para la navegación que me esperaban los siguientes días, empecé las prácticas de navegación. La sensación que produce navegar no es fácil describirlo. Imaginar que vais en un coche descapotado, chocando el viento con el rostro, sin carretera, que te obliga a mantener una dirección determinada. El sonido es la mar, el de la brisa y el de la naturaleza que nos rodea y nada más. En esa sensación de libertad, uno se pierde y se centra en hacer bien la navegación, olvidándose de otras que nos agobian en tierra firme. Navegar es una terapia que te ayuda a colocar las cosas en su sitio. El mar se relaciona con la libertad, la interpretación de este sueño en el que navegas por el mar habla precisamente de eso, de la libertad. Disfruta de la navegación. Mis colegas, ya tengo el título de patrón de yate. Las prácticas las realicé en esta magnífica escuela. Escuela Náutica El Marino. Os dejo el enlace en la descripción. Tanto cuando realicé las prácticas del PER como las de patrón de yate, el trato que me han dado en esta escuela ha sido exquisito. Principalmente Paco El Marino, además de ser una persona muy cualificada, también es una grandísima persona. Las tarifas fueron de 350 euros por motor y radio. Si le sumamos los 29 euros del libro y los 82,40 euros por la misión al examen teórico y los 36 euros por la expedición del título de patrón de yate, me he sacado el título de patrón de yate por un importe total de 497,40 euros. No está nada mal. Mis colegas, hemos llegado al final del vídeo. Si os ha gustado todos estos vídeos donde nos hemos sacado la titulación de patrón de yate juntos, dejadme un me gusta. Os recuerdo que el canal es totalmente gratuito. Hasta el próximo día, mis amigos.